¡Hola! Bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos muy, muy, muy felices de tener en el estudio a esta humana nacida en la Ciudad de México, promotora cultural, conferencista, workaholic, directora general de Control Freaks, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental, curiosa, viajera, fiestera, experta musical, Patricia Carrera. ¡Qué mentiras! ¡No mientas por convivir! ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Qué bueno que me invitaron. Gracias. Qué bueno que sucedió la conexión. Sí, perfecto. Dime, ¿qué es ser una supervisora musical? Es muy interesante. Es alguien que se encarga de dar coherencia musical a una pieza cinematográfica o, bueno, publicidad también puede ser, o sea, medios audiovisuales, digamos. Pero es la persona que se encarga de que todo lo que escuchas musicalmente cuadre, cuadre con el proyecto en general, con la visión del director, del guionista, con el presupuesto del productor, que legalmente sea viable, que la visión del compositor esté también afín, que al final la pieza quede como una unidad, que se sienta como, ah, claro, acabo de ver una unidad de cosas. Siento que por ahí va saber leer qué es lo que necesita el creador, entender quién es el creador y ponerse a su servicio también, para que suceda de la mejor forma. ¿Cómo llegaste tú a todo este mundo? Por años y contactos y gente con la que me he topado increíble. Yo creo que he tenido muy buena suerte en mi carrera, porque me he encontrado con gente muy talentosa, muy dadivosa, que me ha sabido llevar de la mano a través de todo para que yo pueda ir aprendiendo y siendo mejor. Entonces, eso no es común, siento. Justo es lo que te iba a preguntar, de pronto eso es difícil, ¿no? El ego, las competencias, todo esto, no escuchas este tipo de historias tan comúnmente. Exacto, como que yo, las historias que yo escucho son casi siempre de terror. Y cada uno tendrá sus historias de terror, o sea, yo también tengo algunas historias así de, ah. Pero, mayormente me ha ido muy bien. He conocido a gente muy linda, muy buena, muy, eso, dadivosa y muy talentosa. Y muy abierta a recibirme y a decir, sale, te voy a compartir lo que tengo, mis contactos, lo que soy, lo que sé. Y eso ha sido muy lindo. Y entonces, llegué a esto por eso, por una serie de contactos que, ah, estoy haciendo esto. Te voy a rec... Sea de alguien que está haciendo esto otro. Tú podrías hacer esto también. Y también es esta cuestión de, ¿quieres dar ese paso hacia lo desconocido? Es como de serie, ¿no? De televisión. Vamos a dar el paso hacia lo desconocido. Y ahí, en ese desconocido es donde están todas las posibilidades, ¿no? Al final. Todo lo que puedes llegar a hacer. ¿Qué quieres llegar a hacer? No sé. Ahorita quiero llegar a ser una buena supervisora musical, porque ahorita me siento un poco culpable de que me digan supervisora musical, porque siento que no tengo todavía las tablas y la experiencia y el conocimiento para decir, soy supervisora musical. Acá mis súper chicharrones tronan. ¿Por qué? Pues porque toma tiempo, pienso, aprender proyectos de diferentes dimensiones, trabajar con gente con diferentes esquemas de trabajo, empresas también grandes o pequeñas o que te van a llevar a una distribución internacional o no. Y todo eso va cambiando el modo como se trabaja y se maneja y las reglas del juego, ¿no? Entonces, estoy en buen momento. Estaba aprendiendo y ya estaba aprendiendo muchísimo. Hablemos un poquito más de eso para entenderlo. ¿Empezaste en proyectos como Malos Hábitos de Simón Bross y haciendo ahí asistencia? Empecé siendo asistente de supervisor musical y asistente de licenciamiento. Porque en realidad yo vengo, o sea, si nos vamos así, bueno, haz de cuenta el Big Bang, ¿no? Y entonces yo empecé en derechos de autor. Lo mío, lo mío es derechos de autor, regalías. Ahí empecé a especializarme. ¿Qué es eso? Para los que no entendemos. Toda la música que se escucha en diferentes lugares, en conciertos en vivo, en radio, en televisión, en el restaurante, cuando entras y estás escuchando acá, todo eso genera regalías, dinero, que es de lo que viven los artistas. Además de que les pagan por los conciertos y además se generan este tipo de regalías. Nosotros nos encargamos de ayudarle a los creadores e intérpretes y tenemos un productor también a entender cómo se cobra y a que el dinero fluya y que suceda, ¿no? Entonces, como yo vengo del mundo del derecho de autor, fue muy natural cuando alguno de los músicos que yo conocí en ese entonces, en SGAE, me dijo, oye, tú que conoces a la gente de las editoras y disqueras, ¿no me podrías ayudar a hacer esto de licenciamiento para estas películas? Y yo, ay, claro. Y empecé haciendo una licencia, dos licencias. No hay bronca, yo te ayudo. ¿Con qué empezaste? Con esto de malos hábitos, sí. Sí, ¿no? Ok. Y después seguí haciendo licenciamiento y luego me contactaron con alguien más y luego esta otra persona con otro productor. Trabajo, por ejemplo, con Carlos Hagerman, muchos de los proyectos que tiene, cosas increíbles, el patio de mi casa. Y luego Marta Sosa, que también trabaja con Carlos, me invitó a hacer cosas increíbles como en la Plaza de la Soledad. Y después Marta Sosa, en una de esas, yo ya haciendo licenciamiento, me dice, bueno, pero ¿por qué no? Bueno, hacías licenciamiento y de pronto esta obra no está disponible, no la podemos obtener, pero te propongo estas opciones, ¿no? Como que de ahí salió esta idea de, ay, a lo mejor puedes hacer supervisión musical, como de tienes buen ojo para ubicar las rolas que se necesitan, ¿no? Entonces me dijo, oye, ¿qué onda? Estoy empezando este proyecto que se llama Cindy y la Regia. Y yo así, amo ese cómic, amo el cómic de Cucamonga. Yo no puedo decir que lo vayan a hacer película. Entonces ya le dije, sí, por supuesto que sí. Y ya empecé a hacerlo. Había hecho antes supervisión musical para otro proyecto, pero no era tan grande. Yo no me había dado, estaba yo, pienso además que estaba yo muy chava, como para darme cuenta de las dimensiones a lo que me estaba enfrentando. Gracias, señor productor, por su confianza. Es que sin miedo, como dijiste ahorita, ¿no? No, ni modo, lo tienes que hacer. O sea, y otra de las cosas es que cuando entro a los proyectos digo, ok, pero no es, o sea, no tengo tanta experiencia, estamos creciendo juntos. Entonces comuniquémonos y todo y yo les voy a dar todo el conocimiento que tengo también, lo poco que puedo aportar, pero sobre todo necesito que me ayuden también a eso y todo el mundo ha sido increíble. Me ha tratado muy bien. Dime, dices, eres súper fan. ¿Cómo llegaste a Cindy y la Regia? La familia de mi mamá es del norte de San Pedro Garza García. Oh, no, bueno, es de ahí del mero, mero. Ajá, entonces como que corre entre la banda del norte. Bueno, Cindy y la Regia, ¿no? Es una, hablemos de Cindy y la Regia. Cindy y la Regia es una chica cuya única aspiración es casarse bien. Le pulsa el dedo del anillo cada vez que vea a un soltero codiciado. O sea, tipo... O sea, tipo gelo. Y entonces... Creada por Ricardo Cucamonga. Creada por Ricardo Cucamonga. Y entonces, en realidad, el personaje es bastante ácido. Es una burla a un cierto estereotipo, ¿no? Entonces, este personaje es violento, es agresivo, es racista, es clasista, es creída, es soberbia. O sea, está divina. O sea, está a lo máximo. Entonces, bueno, es muy chistoso verla diciendo estas cosas como de, sí, amo a Mari, pero a la vez, Mari es la chancluda, ¿me entiendes? Entre los perros hay razas, ¿no? Entonces, esta adaptación al cine es muy linda porque es un personaje que de por sí es difícil empatizar con él. Llevarlo así es un gran esfuerzo. Y realmente lo hacen muy bien, lo lograron muy bien desde el guión y todo. Desde que yo leí el guión dije, guau, este está increíble, divertidísimo, divertidísimo. Platícame, ¿qué tan difícil? Esto que dices, la primera vez que te dijeron hasta que llegó ahorita y ahorita que estás en plena promoción, estreno y demás, ¿cuánto tiempo pasó? Dos años. Marta me mandó el guión hace dos años y empezamos con esta, es como la construcción de la identidad, ¿no? De Cindy, que empieza desde Ricardo, que traza ciertas cosas y luego María Hinojos, que es la guionista, que también aportó algunas cosas. Y luego la visión de los directores, evidentemente, de los productores. La visión de la editora. La editora tiene un gusto musical increíble, se llama Marta Poli. Increíble. Entonces, a mí me tocó como dar coherencia a todo eso. Y luego, ¿a quién vamos a invitar para que hagan un tema especial, una colaboración, alguien de Monterrey? ¿Qué vamos a hacer con el talento de Monterrey? Siendo que esta es una... Habla de eso. Entonces, fue muy interesante. Y también, ¿a quién, a qué personas de otros lados vamos a traer? ¿Queremos música solamente en inglés o en otros idiomas también? Y qué tipo de música, radiable pop, así de plano... O algo más interesante o qué. Entonces, fue todo un proceso muy lindo. ¿Cómo se va concretando un proyecto así con música de diferentes países, con licencias, con todo esto? ¿Es complicado? ¿Se requiere un presupuesto determinado? Si no, no hay forma de lograrlo. Bueno, hay un mundo mejor, pero es más caro. Entonces, siempre puede quedar una cosa espectacular si tienes 35 millones de pesos. Es increíble. Pero, también se pueden lograr cosas muy buenas no con presupuestos millonarios. Es cosa de saber cómo... Yo creo el proceso de Cindy... Mira, yo realmente... Estas son mis primeros pininos. Entonces, hablo de lo que he conocido hasta ahorita. Estoy trabajando en Cindy y hice esta otra película antes y ahorita estoy haciendo un par de proyectos más largometrajes y los cortometrajes que he hecho y otros dos proyectos largometrajes independientes. O sea, como dos comerciales comedias grandes y otros dos. Y uno que se estrena el 28 de febrero. Ese es mi scope, así de... Mi rango de referencia. Yo creo que lo primero es entender qué personalidad musical tiene el proyecto y el personaje, los personajes principales. Después es buscar qué es lo que se va a filmar. Cuáles son las canciones que vamos a filmar. Que esas son las primeras que hay que escoger y hay que liberar y todo. Después, qué es lo que... En paralelo, qué es lo que se va a grabar especialmente para la película. Y después, a lo mejor se puede... O sea, a ver esta cuestión de, bueno, estos temas para esta escena. A lo mejor, qué queda mejor con estas otras que ya escogimos. Y ya se va haciendo un poco más orgánico. A lo mejor llegan temas que no tenías previstos antes y después llegan y dices, no, esto, con permiso. Lo voy a poner y terminas desechando esto por algo mejor que llega en el camino. Y luego viene la parte de incorporar al compositor del score. Entonces, alimentarlo de toda esa investigación que tú ya hiciste y ese trabajo previo como para que entienda cómo suena. Y empezar a hacer ejercicios sobre eso y cita y juntas y juntas con el director, pláticas y pláticas divertidas. Se pone chingón. Háblame cómo es... A ver, dime cómo es la personalidad musical de Cindy. Pues a Cindy, imagínate. Cindy oye más inglés que español, pero las cosas de español que oyes son cool, son con tempo. Y, pues, los clásicos, evidentemente, que yo no te pido la... Obvio, ¿quién no va a cantar Yo no te pido la luna? ¿Quién no va a querer ir al karaoke y cantar? No, porque yo no extraño. ¿Sabes? O sea, estos clásicos así, pues obviamente que son parte de nuestra onda. Y la película tiene chistes musicales también que están bien colocados. Por ejemplo, esta cuestión, la película empieza con una canción de Jonás que se llama Noreste Caliente, que es más o menos un himno de la fiesta del norte y de tal. Y es como un falso inicio. Spoilers, spoiler alert. Es un falso inicio en el que se hace como burla a ese tipo de sociedad. Y entonces ella misma dice, ay, no, qué oso que piensen que somos así. Pero el tema principal de Cindy lo hace Jonás con Victoria Cune. Entonces, qué oso que piensen que somos así. Bueno, pero sí somos un poquito así, la neta. Pero está bien. O sea, entonces, bueno, así es un poco la personalidad de Cindy. Oye mucha música en inglés y tiene este sentido del humor chistosón. Oye, ¿y tú qué escuchas? Yo que oigo, yo oigo de todo. A mí me gusta mucho de todo. Me gusta la música bien producida en general. ¿Qué es eso? Bueno, bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. No le pego mucho al reggaetón. Bueno, no le pego mucho al reggaetón, pero últimamente, si se requiere perreo, o sea, ¿qué se va a hacer? Hasta el piso. ¿Qué se va a hacer? Obviamente. O sea, ni modo que sea la... Así, güey. En una esquina, güey. Todos mis amigos acá. Eso es bueno, ni modo. Pero no es que yo diga un día en la mañana, ay, claro, me voy a poner a... No sé. De hecho. Hoy. Pero bueno, me gustan muchos géneros, casi todos los géneros, pero música bien producida, que suene bien. No me gustan los cantantes desafinados. ¿Qué estás escuchando? O sea, como que marco mi raya así cuando... Es así como... ¿Qué haces esto? O sea, yo entiendo que hay cosas que se crearon de origen desafinado. No sé cómo explicarlo. A lo mejor hay música que es así. Claro. Y yo, ok, pero no puedo. Pienso en eso, me sudan las manos. Literal, ¿eh? Literal, ¿eh? Es desafinado, ¿no? Oye, ¿qué estás escuchando ahorita? O sea, ¿qué te inspira? ¿Qué te influye? ¿Qué escuchas en tu diario? Ahorita estoy escuchando música para... O sea, siempre estoy escuchando música para proyectos últimamente. Pero... Estos proyectos están muy buenos. Uno de ellos es de música urbana. Y... Justo. Justo. Pero está bueno porque me estoy educando. Estoy descubriendo cosas muy, muy interesantes. Está bien. Me da mucha curiosidad escuchar tu definición de la música urbana. Híjole, no sé. Yo tengo que escuchar. Yo no te puedo decir... Mira, con unos timbales que surgen del... No sé, no sé. No sé. No sé cómo describirlo ni siquiera. Pero sí sé que escucho cosas de diferentes géneros y te puedo decir... Ah, esto queda como para este tipo de cosas. Me imagino en tal. Y de pronto hay descripciones ya en los géneros tan... O sea, específicos que digo... ¿Cómo describes? Es dream, pop, alterno, indie, sweet, fly. La que me drogo soy yo. Entonces, no sé. Pero estoy oyendo mucho hip hop, rap, trap. Estoy oyendo reggaetón. Estoy oyendo reggaetón así sucio. Barra el piso con el pelo. Literal. O sea, no te estoy inventando así. No, sí te creo. Letras así. Literal. ¿Te está gustando? ¿A dónde has llegado? Sí, sí me está gustando. No para ponerlo yo en mis playlists. Pero sí, sí me está gustando. Y además, yo lo que pienso es, si voy a hacer supervisión, también tengo que pensar a futuro. Ahora que estoy viviendo todo lo de Cindy, digo, esto no me agarro otra vez de bajada. ¿Qué onda con que sale la película y el soundtrack y todo el movimiento que trae atrás? Todos los artistas que están así con lo de la película. ¿Ya va a salir mi rola en la escena? ¿Ya puedo decir que ya pueden ir al cine? Entonces, tienes un chorro de gente con esta energía de, vamos a darle a la película. Órale, hay que aprovecharla, ¿no? Claro. Entonces, ahorita lo que está pasando es que estoy oyendo toda esta música para estos proyectos. Y automáticamente estoy pensando en las playlists de Spotify, en las conferencias de prensa, en qué podemos estrenar, en cómo podemos sumar a todos a este run run. Porque no es que vayas a generar regalías de eso y te vas a comprar una casa. O sea, el chiste es participar de esta ola, ¿no? De esta como bola de nieve que se va generando. Entonces, sí estoy encontrando cosas que yo pondría en mi playlist de soundtrack de la película urbana. ¿Ya has encontrado algo que pondrías en el soundtrack de tu película? Sí, para esta película, sí, pero no les voy a spoilerar eso. Lástima que no les puedo compartir música. Echaría a perder todos los proyectos. ¿En serio? Estoy oyendo eso. Estoy oyendo para otro proyecto grande, digamos como de estos comerciales. Estoy oyendo también música como más pop, indie, nueva, contemporánea, mexicana, compositor, autor, La Casa de los Plebes, bien producido. Bien, bien. ¿Sabes? Sí, totalmente. David Aguilar, ahí como en eso. Ajá, como en esa onda. Para otro, estoy oyendo esto de la Sierra Tarahumara, que eso es otro viaje, otro trip, que son cantos de rituales de muertos, de cosas así de hace 100 años. Unas cosas muy creepy, otras cosas muy lindas. Y luego estoy oyendo mucha música folclore americano clásico, como de los 50, mucho blues, de los 40, 30. Y mucha música psicodélica, femenina, dream. Por eso te decía, dream pop alterno. ¿Así? Psico-friendly. Ok. El otro día escuché a alguien decir spiritual bass. Ajá, ¿ves? Y hay un nuevo género que me dijeron que se llama, espérate, se llama... Electrónica salvaje. Shoe gaze. ¿Shoe gaze? Claro, porque entonces es shoe, el de los pedales de las guitarras. Sí. Shoe gaze, que nada más estás viendo cuál pedal de las... Esas que se ponen así con solas, así. Van un pechurro en los shoegays. Wow. Y esta música que se hace repetir, ¿no? Que haces... Y luego la cosa se queda haciendo... Sampleo, ¿no? Y encima le pones... Así, malísima, güey. Me moriría de pinche hambre de música. Por eso me dedico a las regalías, amigos. Contrátenme. Para que no me quede en la calle. Eso iba bien, ¿eh? Sentí que ibas a ir a algún lugar. Sentí que ibas a ir a algún lugar. A la puerta. Oye, ok, música. ¿Y de cine? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta? ¿Hay algo que sea recurrente? ¿Más bien ves cosas diferentes? No, veo cosas diferentes. Me gusta mucho. Me gusta mucho el cine como así comercial, banal, así. Quiero desconectarme, no quiero pensar en nada. Capitán América, come to me. Así. Y, pero también me gusta el cine más intenso. O sea, creo que depende. Ahorita estoy viendo nada. Porque estoy concentrada trabajando, no tengo tiempo de nada. Te pregunto porque de pronto has hecho muchos documentales. Y ese es un arte muy diferente de una película comercial. Sí, esa es otra cosa. Creo como definitivamente como Cindy y la rebelión de los Godínez que la tienes a continuación. Sí, el 28 de febrero. Ajá. Es muy, creo que, diametralmente diferente. Sí, exacto. Platícame de los Godínez. Los Godínez es una película que llegó a mí cuando ya estaba armada. Fue muy interesante porque yo llegué a trabajar con la productora, porque alguien me recomendó y tal. Y me dijeron, ah, justo, tenemos esta película. Y me la mandaron ya armada, ya editada, ya con las canciones montadas. Entonces, sí fue mucho trabajo de licenciamiento sobre todo. Pero cuando yo llegué, era necesario completar con el score. Entonces, también me tocó hacer supervisión musical desde ese lado. Conciliar lo que ya habían escogido y ya habían puesto. Y licenciarlo, conseguirlo, acomodir al lugar. Licenciarlo es liberarlo, ¿no? Que se puede usar en la película, que se puede explotar. Negociar cuánto me vas a cobrar por poder usar. En este caso, no voy a decir. Ay, no se ha estrenado, no puedo decir nada. Adiós. Ay, sí. Ya va a ser estrenada, ¿eh? Ah, sí, para cuando se estrene esto. Ah, muy bien. Entonces, en la escena inicial, al final todos mueren, ¿no? Ay, sí. Ya, ya, ya. No, al principio entra con una versión de Stayin' Alive. Entonces, estaba con otra versión de Stayin' Alive. Mandamos a hacer una nueva versión muy chingona con Tropical Forever. Son dos grandes. Y hicimos con ellos mismos, con Álvaro, la Madrid, Guanatox, de Tropical. Hicimos el score y nos divertimos como locos. Hicimos muchos otros como temas. Hay unas piezas en ciertas películas que no requieren mayor cosa ni pagar licencia. O sea, es decir, le dices al compositor, hay este cachito que tiene que sonar medio electrónico, pero de súper de fondo. No se tiene que entender qué es, no nada. ¿Y para qué voy a pagar una licencia? Realmente prefiero ahorrar esos piquitos y usarlos en otra cosa. Y el compositor es algo que lo puede solucionar perfectamente. Y además, Álvaro tiene un rango muy interesante. Es muy, muy versátil. Entonces, eso nos ayuda mucho a hacer temas especiales para esto de diferentes géneros. Vamos, desde cumbia, salsa, reggaetón. Hizo unas cosas medio clasicoides, electrónicas. Hizo unas ondas como más de metal fuerte de mata a tu mamá. O sea, bien, estuvo bien. Álvaro, bien. Bien, Guanatox. Vamos a trabajar juntos pronto, ojalá. ¿Qué más tienes? La rebelión de los godines, ¿qué más tienes así estrenarse este año? Locas por el cambio, que es otra comedia así. Y no sé por qué fecha se estrenará, pero yo creo que finales de este año. Octubre. Comercial también. Septiembre también es comercial. Y un par de proyectos más que están como muy verdes todavía. No puedo platicar bien de ellos. Pero esos son más del corte de las otras cosas que hago de documentales y de estas otras cosas más padres, que son padrísimas también. Como las comerciales, que también son lo máximo. Sí, te iba a preguntar, ¿cómo va siendo el encanto de cada una? Es increíble. A mí me encanta trabajar también en estas grandes, porque me ayudan a aprender un chingo sobre procesos, sobre entregas, sobre tiempos, sobre relaciones, sobre… No, o sea, a mí me gusta muchísimo trabajar en estas grandes, es además muy divertido. Porque tienen esta onda comercial de diviértete, güey. No te claves. O sea, obviamente que cada quien en nuestro trabajo nos tenemos que clavar. Por eso quedan cosas chingonas como Cindy, ¿no? Pero que son de cortes más leves, más de divirtámonos. Y estas otras cosas que son temas que implican más dolor, de más transformación a través de, no sé, experiencias fuertes, o que hablan de realidad de inmigración. Hace diez años hice con Carlos Hagerman una película que se llama Los que se quedan, sobre inmigrantes. Y ahora estamos trabajando en la siguiente parte, diez años después, con esa gente. Bueno, estamos trabajando. Es como de la selección. Ganamos, perdieron. Ahorita estamos trabajando. Carlos está trabajando con todo el equipo y yo estoy haciendo mi partecita de música. Pero sí aplica el estamos. Sí, pero el supervisor musical, o por lo menos yo siento que yo como supervisor musical, o sea, como que en la estructura de un proyecto yo estoy muy abajo en la cadena alimenticia. O sea, no es… Bien, hay muchísima gente que trabaja desde mucho antes y haciendo cosas mucho más de trascendencia de fondo y de la historia y de a dónde quieres llegar y todo. Y yo apoyo y hago lo mejor que puedo y trato de dignificar como mis proyectos con mi trabajo. Pero seguimos estando abajo. Claro, más al final, una película es un proceso colaborativo en el que cada cerebro, cada mente, cada visión se va sumando a una parte diferente, dependiendo de la fase del proyecto, para ir potencializando el mensaje, el contenido, la forma. Entonces, finalmente, por eso digo como que sí estamos sintiendo, a lo mejor puedes decir, hay mucha diferencia entre el guionista, el director, y yo como supervisora musical, más creo que, por ejemplo, como decías en un principio, a la hora de llegar y sortear con las notas del director, del creador, de la editora y de todo, por ejemplo, en el caso de Cindy y de seguro todos los demás proyectos, ese toque fino, ese surcido fino de decir, ok, vamos como a cabildear todas estas cosas para que esto matche así perfecto y hacer que la emoción conecte con la audiencia es un arte. Así, en lo que me toca, sí, pero el, o sea, el surcido, la aguja se mueve a la orden y voluntad del director. Claro. Y del creador. Ese es el final creador. Claro. Mi, lo que yo tengo que poner es la disposición total para poder poner las partes juntas y que el director diga, ah, ok, sí, esto es. ¿Cómo vas aprendiendo ese fino arte? Sí, pues está, no sé, con pláticas, creo. ¿Escuchando? Escuchando y platicando mucho. Escuchando otras posibilidades. A mí por eso me gustó mucho este proceso de recibir la película editada con ciertas cosas que nosotros habíamos puesto desde el principio, pero con otras cosas que puso la editora junto con los directores, porque, o sea, es un trabajo que se va haciendo así, ¿no? Entonces, como que sí, me toca poner eso en orden las partes y juntarlas. Está bien, está entretenido. Está diferente. Hemos ido mencionando y algunas terminologías y definiendo conforme vamos, me da curiosidad y platícame que quede claro cuál es la diferencia entre un score en una película y un soundtrack. No, bueno, el score es la música original. Alguien compone una pieza original para la película y de hecho más bien compone varias piezas musicales que van ligadas a lo largo de la película y es parte de lo mismo. El soundtrack puede tener piezas de score también. El soundtrack es como la compilación de música del proyecto, lo que sale después. Entonces puede tener las licencias, las canciones que ya existían y que trajimos, luego las canciones que se hacen especialmente para la película y piezas de score que también se hacen especialmente para la película pero que son diferentes a unas canciones. Esto no es canción, esto es Hans Zimmerman. Ese es score. No se entendía nada, perdón. Siento que sí. Escriban un mail. Yo sí. Oye, ¿ves mucho cine mexicano? ¿Has visto en tu vida mucho cine mexicano? Fíjate que no, no he visto mucho cine mexicano pero he visto cosas que me han interesado, que me han gustado y ahora he estado viendo muchísimo más. Y bien, bien, no me puedo quejar, bien. ¿Qué te gusta? Bien, venga, cine mexicano, adelante. Ahora, atención, te hago la pregunta nada más porque la industria en la que estás, yo no comparto mucho ese concepto, creo que más bien el cine es cine, ¿sabes? Más que sea mexicano o americano, lo que sea, más te hago la pregunta como por saber si hay algo así que digas, no, esto mexicano me fascina y demás. Pero no, tu cultura es mundial. Es de todo. No, ya te digo eso, tú estás acá. chale. No, no, sí, sí veo cine mexicano y últimamente he visto mucho más cine mexicano y me gustan mucho, me gusta más el cine para festival que el cine comercial mexicano, pero también siento que se están haciendo cosas interesantes comerciales. yo creo que estamos viviendo una etapa muy interesante, estamos viendo surgir nuevos guionistas con nuevas ideas, nuevos productores que se arriesgan a ir a otros lugares, estamos viendo que más gente se atreve a incorporar nueva tecnología para hacer cosas diferentes, entonces está bien, vamos a ver, este año va a estar interesante. Con eso que mencionas de la tecnología, ahorita justo todo está cambiando con todas estas plataformas audiovisuales, Amazon, Apple y todos están saliendo con eso, ¿cómo ves tú que la industria de la música pueda cambiar con plataformas y demás en los próximos años? Pues es que yo pienso que el cambio más radical ya lo vivimos, yo creo que ahora lo que vamos a empezar a ver es como la globalización de los datos y los pagos y todo esto, como el acceso a files, cada vez vamos a ver más eso y luego el tema de la compresión de información, eso también va a cambiar por completo el modo como consumimos todo tipo de contenido. Yo creo que el grafeno va a cambiar también totalmente el landscape de la tecnología y al rato vamos a estar usando así nuestro teléfono y nuestras cosas y al rato así te lo van a implementar así, con permiso voy a ver una película así, todo freaky, como de Black Mirror. Como Black Mirror, ¿no? El grafeno, a ver, entremos más a esa conversación, sí. Pues, o sea, no sé mucho, no sé, pero son de estas cosas que de pronto vienen a la mezcla en mi cabeza, ¿no? Como es un caldo de cultivo de mierda, que ya lo veo, después me quiero matar, no hay futuro, o sea, estamos condenados a fracasar, no, no es cierto. El tema del grafeno es súper interesante porque entonces parece que va a permitir, como es una molécula mucho más pequeña y que puede generar estructuras más flexibles y más resistentes, entonces parece que ese es como el futuro de la tecnología, ¿no? Y entonces vamos a poder usar así ropa con eso que proyectar y así de touch. Bueno, es una locura. Me parece interesantísimo que digas que ya vivimos el cambio más grande en la música. Yo creo que sí. Ahorita sí. El que hasta ahora conocemos, sí. A lo mejor el siguiente cambio más grande va a ser esto, que te van a implantar un chip donde vas a poder uploadear tus rolas favoritas. ¿Tú te implantarías un chip? Yo no, pero hay muchísima gente que seguro sí. Ahora, ¿segura? A ver, vamos a ver qué tipo de chip. Si tú me vas a decir te voy a implementar un chip en el que vas a poder procesar y guardar información a tu antojo y poder accesar a ella con la voluntad. A ver, ¿duele? ¿Cómo en dónde me lo implantan? ¿Cómo? ¿Va a dejar cicatriz? No sé. ¿Tienes tatuajes? No. Ok, ya entendí. Soy miedo. O sea, el chip de la salud quizás sí, dices. El chip de la música quizás no. Exacto. Ok. A mí me da pendiente quién controlaría los chips, porque qué tal que el chip de la salud te lo da Walmart, por ejemplo. No estoy muy seguro. Walmart. Por decir algo, ¿no? O Electra, no sé. Ajá. No sé. El control de la información, ese es el pedo, Exacto. Sí. Qué miedo, güey. Pero yo ya tengo 42 años, entonces a mí ya no me van a tocar todas estas cosas. Ahí se ven. Ahí se arreglan. Ahí se ven. Yo ya lo voy. Hagan lo mejor que puedan, amigos. Buena suerte. Platícame de Control Freaks. Ok. Acepto. En realidad es una marca que tengo desde hace muchos años. Cuando salí de trabajar de SGAE, varios de los autores de SGAE me dijeron, no, bueno, pero necesitamos todavía que nos ayudes. Entonces nosotras, una amiga y yo, que trabajamos las dos en SGAE, montamos Control Freaks. Y poco tiempo después ella decidió irse por su lado a hacer otras ondas y yo me quedé con esto y así es como comenzamos a trabajar. Nuestros clientes son Beto Cuevas, Eli Guerra, en Jambre. y hacemos cosas con Jonás, con Fernando Delgadillo, con Carla Morrison, con Zoe a veces, cosas de intérprete, con Benny Barra, Alfonso Pichardo de Moenia, pero todo tiene que ver con derechos de autor, regalías. Y hace, o sea, nuestros clientes más recientes son de hace ocho años, una cosa así. Y trabajamos con Phil Vinal, que es un productor de música también y ya, eso es lo que hacemos, Control Freaks y supervisión musical. Pero nuestro, digamos, nuestra columna vertebral son derechos de autor, regalías, administración de regalías. Bueno, gestión, administramos en cierto sentido, pero no somos dueños de catálogo, nosotros nada más somos un despacho externo que ayudamos a esta gestión. ¿Cuál es el secreto para ganarte la confianza de todos estos músicos y estar trabajando tantos años con ellos? Pues yo creo que empezar muy chavita, con todos empecé súper, súper chavita, tenía 23, 24 años y entonces, nada, llegué sin saber absolutamente nada de la industria, o sea, de esta parte de la industria y empecé a trabajar y a aprender y así, o sea, de los primeros con los que empecé a trabajar así fue al mes de trabajar en SGAE y Beto Cuevas se quería ir y entonces me dijeron ve a convencer a Beto de que no se vaya y yo, ¿cómo? Yo llevo un mes aquí no sé ni bien cómo funciona esto. Entonces, nada, me senté con Beto y le dije, bueno, revisé tu catálogo y encontré que hay estas cosas que arreglar y entiendo que te quieras ir, pero a la vez lo único que tengo que ofrecerte, yo que trabajo aquí hace un mes y que no sé, honestamente, estoy aprendiendo, lo que te ofrezco es hacer lo mejor posible por aprenderlo más en el menor tiempo y arreglar tu catálogo para que fluya el dinero. Si en un año no encuentras nada bueno y está horrible y no pasó nada, yo misma tramito tu baja extemporánea y adiós que te vaya bien y te ayudo a darte de alta en donde quieras, pero dame un año. Y entonces me han de haber visto, imagínate, 23 años así, y yo con todo el manager así con un colmillo de surco, ya sabes, haciendo y la esposa en ese momento, Estela todavía estaba trabajando. El manager era Tomás Cookman que después hizo el AMC, National Records, entonces estábamos ahí Tomás, Estela Casale que es exesposa de Beto porque sigue siendo su manager ahora actualmente, Beto y yo y yo creo que me han de haber visto así de 23 años, yo te prometo, voy a trabajar en tu catálogo y dijeron, bueno, ok, te damos un año y sigo trabajando con ellos, somos muy felices, les llevo la empresa en México y todo lo de derechos y ahora haciendo cosas con Jesucristo y les llevo como, les ayudamos a controlar todo eso y hace como 11 años, 10 años, jalé a mi hermana porque además estas son cosas de regalías que son muy delicadas, entonces yo no sabía como en quién confiar para manejar todo esto y en un momento coyuntural mi hermana estaba como en esta onda de cambiar de trabajo y entonces le digo, oye, necesito ayuda, ¿qué onda? ¿te gustaría? y le digo, sí, pero yo no quiero hacer nada de relaciones públicas, no te preocupes, que para eso me pinto sola y entonces ya ella se empezó a dedicar a toda esta parte ayudarme con regalías y análisis y todo esto y llevamos 10 años trabajando juntas, bien. se convirtió en un negocio familiar y lo sigues convirtiendo, me platicabas, involucras amigos, te has encargado de crear ahí un ecosistema que funciona para todo lo que haces. Pues lo que pasa es que muchos de mis clientes son de hace tantos años que son mis amigos y después a mis otros amigos de algún modo como que hemos encontrado la forma de coincidir en ciertas cosas como Oscarito que está aquí el día de hoy que es un gran fotógrafo y entonces con él también hemos hecho cosas en la industria musical y luego hago otras cosas que no tienen que ver con Control Freaks pero a las que también invito a mis amigos entonces sí, como que trato de rodearme de la gente que quiero y que siento que me quieren bien para hacer cosas ya hace como 5 años de pronto entré en una medio crisis ya como 7 años porque el tiempo pasa salud por eso chale ¿no? super chale super chale y entonces empecé con esta cosa de híjole no quiero trabajar con gente que no me cae bien que no me llevan a lugares padres bonitos que no me hacen sentir bien con lo que hago que no me hacen llegar más lejos que no me exigen entonces como que empecé a sanar un poco relaciones y acortar relaciones que no me hacían muy feliz las relaciones que tenía o sea que tengo que mantener por trabajo más bien busqué el modo de recanalizarlo de poner a alguien para como buffer en ciertas cosas y ahora soy muy feliz soy muy feliz dime algo hiciste iniciaste ese proceso tú nada más por tus de que dijiste ya o te apoyaste de algo como lo fuiste como lo hiciste lo platiqué con mi hermana como de estas relaciones no me están encantando siento que podemos prescindir de ciertas cosas hicimos muchas modificaciones en ese sentido y también como estructurales de bueno llega un punto en el que también tienes que decidir en qué vas a invertir tu tiempo en lo que te hace más feliz pero también en lo que te va a dar para pagar la renta por lo menos entonces eso pero bien nos ha ido muy bien y ahora estos últimos años que hemos estado como virando un poco más hacia supervisión musical está súper divertido porque además tenemos chance de involucrar a todos nuestros amigos y a toda nuestra familia del mundo de la música en esta otra cosa entonces armonía felicidad estás dejando de hacer algo para enfocarte en la supervisión musical o más bien nada más estás expandiendo sí estamos expandiendo más bien qué más están complementando no es que lo que ya hacíamos de derechos de autor ya tenía mi plato súper lleno esto que empezamos a hacer de supervisión musical fue como un extra entonces ahora estamos trayendo gente que nos ayude a poder atender a ambos negocios bien pero gente de experiencia de confianza toman años o sea para que Ale y yo dijéramos ok vamos a atraer a alguien más tuvieron que pasar todos estos años y que estuviéramos así de ok ahora sí ya no puedo más entonces trajimos a unos elementos muy interesantes estamos muy contentos y ya pues vamos a crecer ojalá que mucho dime algo para compartirlo porque creo que todos estamos en esta cuestión en este mundo y en estos temas de desconfianza y demás cómo vas analizando las personas cómo vas confiando en tus instintos cómo vas haciéndolo real sí yo creo que escalando poco a poco como viendo la gente puede decir muchas 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 cosas pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo entonces hay que poner atención y hay que saber leer los detalles y luego hay mucha gente que le gusta decir muchas cosas pero luego al momento de la práctica no jala y hay que verlo en diferentes dimensiones yo prefiero trabajar con gente con la que tenga esta química de poder comunicarme y poder reírme y hacer bromas y sin bullying no hay amistad toda la gente a mi alrededor es buleada por mí constantemente lo siento amigos pero yo soy buleada yo soy buleada por todos mis amigos también pero es parte de esa cuestión es recíproco es buleo entonces tiene que haber esta onda de química de comunicación así y luego tiene que haber química en cuestiones de trabajo en organización en que nos entendamos bien procesos y estas cosas y luego pues para cuestiones de supervisión musical tiene que haber onda musical que llegue de pronto un día ah escucha esto y yo así mano sudada con el desafinado y el así a lo mejor no sé si podría trabajar con entonces bueno pues es ir calando poquito a poco pero por lo general yo creo que tengo buena brújula para detectar gente ¿va Oscarito? ya sé sí y luego me gusta hacer en mi casa o en algún lugar reuniones de gente de diferentes lugares entonces invito a Oscarito y otro amigo y a un director y a un productor de otra cosa y a otras personas que no tienen nada que ver de una editora o algo y así todos y yo así que increíble te gusta conectar gente ver que ocurra la magia ajá sí los hacen grupos increíbles yo ya tengo dos grupos permanentes que surgieron así uno incitado por dos incitados por mí y el otro el otro es el de Jimmy el que empezó Jimmy porque dijo ay a ver metamos esta gente y sí sí funciona porque al final todos tenemos algo en común o sea claramente si yo tengo conexión contigo de onda así tú vas a tener conexión con él porque nuestra onda está chido entonces es así todos deberíamos de intentar eso ¿no? pues yo pienso que es muy divertido lo recomendamos yo pienso que sí lo recomendamos al ritmo del mes y además yo sí recomiendo mucho trabajar con la gente a la que amas lograr llegar a un lugar en el que puedes convertir tu trabajo en tu vida en felicidad en sonrisa ¿no? sí sí y desde ese lugar de amor porque yo no puedo darle amor a alguien con quien no me entiendo entonces bueno ay en fin dar amor amor todo el tiempo me encantó eso por lo menos darle amor a mis amigos sola como perro no pero si algo me enseñó mi ex si algo me enseñó mi ex es que tengo yo una capacidad ilimitada de amar eso es mío es solamente mío es una capacidad mía entonces reconozco esa capacidad increíble y ahora quiero desbordarla en la gente que está a mi alrededor y en mi trabajo y en lo que hago y además pienso que es clave si quieres ser feliz en lo que haces hazlo con amor dirígete a la gente con amor entendiendo que todos tenemos un pasado que todos pasamos por infiernos y por cosas maravillosas y así o sea y todos queremos amor wey eso es lo que queremos yo quiero pasármela bien y sentirme querida y entonces bueno pues toca darlo para que luego se los vaya a cobrar aparte si das eso creo que y podrá sonar pachamamoso pero a fuerza regresa a ti sabes lo das lo regresas te lo das a ti mismo todo es uno entonces todo está conectado de esa manera yo pienso que sí 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 otro salud por eso dime decías las cosas involucras a tus amigos tanto en control freaks y todos los proyectos que estás haciendo ahí como en lo que haces aparte qué más haces aparte este qué más hago aparte ahorita es que he estado haciendo como dibujitos de ropa que me gustaría a mí usar con esta cosa de la inspiración de pues me junto con gente que tiene muy buen gusto entonces de pronto veo un pantalón y digo ay eso o una falda ay qué buena falda y si las combino y así cosas entonces van surgiendo cosas y estoy jalando a un amigo mío para que veamos en dónde puede a dónde puede ir eso tengo amigas y tengo amigos que me dicen yo quiero un pantalón de esos o yo quiero una falda de esas entonces bueno vamos a ver a dónde va a llegar todavía no hay nada vamos a ir por telas es un proyecto de amigos así de qué onda que haces el domingo vamos al centro por telas para las faldas y pues eventualmente tengo una costurera en Oaxaca buenísima pues estás empezando a hacer ropa básicamente hago ropa para mí pero mi ropa pero así pues ahora vamos a ver o sea tengo algunos pedidos ahí vamos a ver cómo funciona te está gustando te está llenando te está moviendo despertando cosas nuevas cosas nuevas sí 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 me gusta me da emoción pues está lindo que alguien te diga ay está padrísimo eso que estás usando para ti y que nada más pensaste para ti que alguien más le puede encontrar uso y que pueda decir yo también la podría usar entonces sí me emociona y las últimas semanas he estado usando prácticamente todos los días solamente mi ropa me la llevé la alfombra roja de Cindy así de tómenme fotos periodistas quién eres no importa la falda mezclilla oye te gusta dibujar me gusta dibujar pero cuando era chica es la anécdota que te iba a contar sobre lo del dibujo que es corta triste y fea pero no importa a ver estaba chica y entonces en la primaria hacían una exposición a finales de año de todos los trabajos que se hicieron de todas las alumnas entonces yo había llevado un cuadernito en donde había hecho dibujitos de varios tipos de varias cosas y entonces fui emocionada con la maestra decirle aquí está mi cuadernito de dibujos para que lo pongas en la exposición y la maestra sí me lo ninguneó pobre no esto no no esto no puras puras cosas de la escuela entonces ya nunca volví a dibujar o sea me quedó como en la cosa de nunca volver a dibujar entonces cuando lo de mi ex porque este mismo ex me dijo no esto está muy mal que hayas dejado de o sea me rompe el corazón no puedo con eso entonces fue y me compró unos cuadernitos y unos así y ya me puse a dibujar y tengo un cuadernito de dibujos al que no le he pegado últimamente porque no tengo tiempo porque me gustaría tener tiempo para ir a comprar telas en el centro hacer esto del o sea los dibujitos tomar clases de baile un amigo que está con que ven a tomar clases de kung fu me encantaría he ido a dos y me encanta porque además es súper coreográfico que es a mí lo que más me gusta pero ¿a qué hora? otro amigo no yo te voy a pasar unos tips en la guitarra unos acordes y yo sí de tres a seis de la mañana disponible para ti por completo son mis únicos sí está muy cañón pero este año yo creo que voy a poder empezar a desarrollar otras cosas entonces ropa baile guitarra canto pero no debo decir canto y qué más y de pronto estos proyectos que llevas a Nueva York que llevas a otros ya más bien de otras artes sí siento que sucedieron en su momento y es lo que requirió el proyecto en su momento y por eso lo hice pero no lo hice con la intención de desarrollar un negocio alrededor de eso ni de replicarlo con otros proyectos ni de nada o sea fue eso lo que sucedió en ese momento y hicimos súper buenas relaciones nos fuimos Ale y yo con Oscarito también llevamos estos proyectos y nos fue súper bien dos años y luego nos fuimos a Londres y luego hicimos otra cosa en Panamá pero platícame un poquito qué hiciste o sea no nos no nos clavamos en eso nosotras regresamos a nuestra onda de derechos de autor y en esto de supervisión que está increíble pero platícame un poquito más qué estabas haciendo en estos lugares en Nueva York a Nueva York llevamos tres proyectos diferentes y uno que ya estaba ahí la idea era llevar cultura mexicana llevamos un libro a un artista que hace joyería en plata premio nacional de la plata a un proyecto musical de un cliente amiguísimo mío el que el del Kung Fu que se llama Felipe Pérez Santiago que es un gran 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 compositor de música clásica y contemporánea y que además está como en boga ahora como es el representante de la música contemporánea mexicana en el mundo trabaja con el Kronos Quartet y con otros así con él tenemos un proyecto muy interesante para SETI que tiene que ver con llevar una colección de música de la humanidad al espacio mandarlo a través de SETI entonces platícame más de eso eso está está súper súper interesante es la idea es SETI tiene un programa de artistas residentes la primera vez que se involucraron con música lo hicieron con Felipe Pérez Santiago entonces para nosotros como mexicanos además es muy lindo que SETI haya querido dar ese paso a este mundo con un compositor mexicano y lo invitaron a desarrollar este proyecto y él empezó a pensar qué puedo hacer con mi habilidad como compositor y lo que sé pero en las dimensiones de SETI que se dedica a buscar vida inteligente en el universo y a llevar la inteligencia de la humanidad al universo entonces pensó que lo mejor era hacer una compilación de voces de la humanidad generar una nueva pieza musical con todas estas voces y mandarla al espacio y la primera sonda sale a finales de este año la plataforma para recabar todas todas estas voces saldrá a mediados de año para empezar a recabar las voces ok y yo estoy a cargo de la parte de derechos evidentemente de organización de eso proyecta sasasas ok va a salir al espacio y a donde va se va a grabar en unas ahora vamos a empezar con esto que me gusta de lo científico que claramente ya vieron que soy experta entonces son unos discos de un material muy cabrón ya no voy a poner nombres ni moléculas ni o sea nada carbonos de la chingada unos discos cabrones supersónicos supersónicos entonces le graban ahí con tecnología de punta claro sí con tecnología de punta que en qué más claro y entonces la teoría dice dicen los que saben los científicos que ese disco está hecho para durar no sé cuántos billones de años la idea es que viaje el número de años y de siglos que se requiera hasta que alguien lo encuentre y se van a poner otros de estos discos enterrados en lugares reconditos de nuestro planeta para que eventualmente dentro de dos billones de años nuestros próximos seres evolucionados lo encuentren y digan esto que chingada wow a ver si tiene la capacidad de leerlo o sea es que ese es el tema o sea es como una botella con un mensaje en el espacio a ver quién va a tener la tecnología para leer ese disco wow entonces pero bueno está bien está increíble está increíble pero por el otro lado también podríamos saber desde ahorita que si en los próximos 3 4 5 10 20 30 años de pronto vienen y nos contactan porque escucharon la voz de la humanidad tú tuviste que ver con eso pues depende de qué fue lo que escucharon si oyeron el golden disc aquel no estoy involucrada pero si encuentran amigos extraterrestres este disco call me call me lo bueno lo bueno es que no íbamos a cantar pero me encanta que sí me encanta que sí nada más referencias nada más referencias oye ese proyecto está impresionante cómo llegaste cómo llegó a ti por Felipe yo trabajo con Felipe también trabajamos desde hace muchos años Londres Nueva York ajá llevamos este como el tema este de la gestión cultural hicimos pisamos esas ciudades y después ya o sea terminó el proyecto y ya cada quien para su casa y qué bien y ya no hemos regresado pero dejamos muy buenos amigos en esas ciudades a los que tenemos que ir a visitar prontito va Oscarito vámonos vámonos ¿te gustó? ¿es algo que quieres seguir haciendo esto de la como dices la gestión la promoción cultural? me gustó pero no es algo que tengo en la cabeza ahorita seguir haciendo a lo mejor porque no tengo cabeza para pensar en absolutamente nada más que lo que estoy haciendo ahorita pero también parte de lo que estoy haciendo ahorita es crecer nuestro equipo para delegar y poder tener más tiempo para hacer otras cosas ya sea traer clientes nuevos de supervisión o hacer esta cosa de la ropa o a lo mejor hacer promoción cultural ¿por qué no? ¿quién sabe? ¿cómo te vas administrando y vas creciendo y siendo capaz de hacer todo esto que estás haciendo? lo pregunto por quien también nos está escuchando y dice güey yo quiero poder hacer eso ¿sabes? yo quiero poder empezar aquí y después de un tiempo estar acá y tal la verdad crecer me costó mucho trabajo decidirme estoy creciendo apenas ahora y siempre dije literalmente dije no quiero crecer no es que no quiera crecer no quiero aprender más no quiero llegar más lejos o sea sí quiero crecer en ese sentido pero no quería crecer mi estructura porque para mí significaba tener que renunciar a mi tiempo y mi tiempo es lo más valioso que tengo y a mí me gusta pasarla con mis amigos y mi familia que aunque muchos son de la misma industria musical no importa igual es o sea es tener yo la posibilidad de administrar mi tiempo como quiera y si quiero trabajar desde la playa o desde donde sea poder hacerlo pero ahora ya entendí que si me quiero separar un poco tengo que crecer y delegar entonces está bien me muero del espanto ¿no? claro obviamente ¿qué vas a hacer? porque control freak obviamente pero pues por eso tuvimos que encontrar a otros seres similares claro entonces estás en pleno proceso de cambio metamorfosis adaptación aprender ¿no? sí sí y está muy interesante y está requiriendo un esfuerzo muy grande de mi parte para cambiar o sea si quieres que cambien las cosas tienes que empezar por ti y esta cuestión de la gente no cambia sí es cierto pero yo siempre he pensado que yo sí he cambiado un chingo yo sí me he transformado a mí misma varias veces en mi vida entonces este es un momento pero sigues medio siendo tú ¿no? sí siempre ¿no? siempre tienes la columna vertebral que eres tú pero a la vez tienes que adaptarte y tienes que cambiar y tienes que crecer aprender evolucionar yo no soy yo no quiero ser lo que era antes quiero ser mejor quiero ser mejor persona quiero tratar mejor a la gente a mi alrededor platícame así rápido de los últimos a lo mejor años ¿cuáles son los más grandes cambios evoluciones decisiones que has ido tomando en tu negocio ¿no? como para ir creciendo y ser más chingona yo creo que la clave está en rodearte siempre siempre de gente que sepa más que tú y que tenga más talento que tú tener la humildad y la apertura para recibir todo ese conocimiento y ponerlo a su servicio también en agradecimiento yo creo que por ahí va y creo que en los cambios más importantes bueno a ver yo empecé de entrada cuando empecé con esto del derecho de autor el 80% del trabajo que hacía era pro bono porque todo el mundo necesita que le ayudes a manejar sus regalías y a cobrar y eso pero nadie tiene un peso y eso no tengo forma de agradecerles porque aprendí muchísimo toda la talacha ahí fue donde aprendí toda la talacha de todo después tuve que tomar decisiones importantes después de cagarla mucho con clientes de aprender y de levantarte otra vez y de pedir perdón así ni modo después decidí incursionar en otros temas que me interesaron en el momento como desarrollo tecnológico que onda con la comercialización de música online en una época en la que no existía iTunes no existía obviamente que Spotify ni nada de eso había Napster LimeWire Winamp Winamp entonces un día dije pues a lo mejor estaría bueno vender música digital pero que no fuera MP3 porque eso siempre me pareció un poco como abuso ¿sabes? como ¿por qué te voy a cobrar por venderte un archivo MP3 pinchurriento? ¿de qué me hablas? entonces dije no, no mejor archivos en buena calidad y ya si van a ser digitales pues ¿por qué nada más el archivo? mejor que traigan cosas adicionales entonces una portada chingona un juego interactivo un póster algo algo un monito así que se levanta en la mañana y que te salude o algo algo entonces empezamos a hacer eso y abrimos una plataforma que se llamaba Mapamundo hicimos cosas cosas muy interesantes y lanzamientos con él y él y Guerra siempre ha sido mi clienta es mi clienta que está más cercana al corazón él y Guerra si me estás oyendo eres el amor de mi vida me puedo sumar y llevamos él también y él también mi amor nos podemos sumar todos entonces Eli que siempre hemos sido súper cercanas como hermanas y siempre me ha confiado sus cosas amorosamente con toda la confianza no tengo forma de agradecerle a Elizabeth Guerra Vásquez toda la confianza que ha tenido en mí entonces sale El Hombre Invisible y yo estaba con Mapamundo e hicimos el lanzamiento a través de de la plataforma estuvo muy interesante hicimos un convenio con Oxxo para que la los chavos pudieran pagar en línea porque en ese entonces no había esta cosa de Paypal o sea no había tantas herramientas y los chicos además no tenían tarjeta de crédito ¿qué año estamos hablando? estamos hablando de Mapamundo es ¿cuándo? Mapamundo para ubicar toda esta conversación porque está impresionante 2007 claro ok 2008 ok entonces bueno hicimos todo esto y fracasamos con todo éxito porque no eran los tiempos la gente no compraba por internet tenían mucho miedo de todos estos sistemas el convenio con Oxxo fue muy bueno me abrió puertas buenas y además me acercó a gente muy linda también al club o sea los clubs de fans teníamos mucha comunicación con los clubs de fans de las bandas y eso era muy lindo también hicimos eventos conciertos firmas de autógrafos fuimos a expos bien estuvo bien estuvo muy divertido pero luego ya pues nada terminamos wow Borges ahorita me acordé Borges decía que todo fracaso es una misteriosa victoria ajá no justo sí 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 yo conservo amistades increíbles y bandas que conocí en ese momento y fue increíble y además es muy lindo pensar que todos estábamos juntos haciendo esto y haciendo este esfuerzo porque para los artistas y para las bandas también les implica un esfuerzo nosotros les pedíamos que trabajaran más por sus contenidos para nuestra plataforma pero lo hicieron de modo muy amoroso y muy lindo a sus fans y ahora que recordamos o sea cada vez que me encuentro con alguien de esa banda y de esa época y todo y que decimos wey estuvo increíble o sea estuvo increíble fracasamos pero eso nos quedamos con un sabor en la boca de me fui a la batalla con todo wey armada hasta los dientes no importa piedras así botella rota toda la carne al asador sí y estuvo chingón estuvo muy chingón qué chingón y todo eso te lleva nos trae a este momento en el que estás buscando y ahora sí crecer tu estructura después jale a mi hermana ok ah muy bien la jale desde Mapamondo ok y cerramos Mapamondo y nos quedamos con Control Freaks y en ese momento también fue la decisión de qué onda porque está muy padre Mapamondo pero para lo que nosotros hacemos y para mi especialidad que es Derecho de Autor es estar distrayendo la atención de esto que es importante entonces retomamos todo nuestro tema de Derechos de Autor y empecé a hacer empezamos a hacer esta onda de licenciamiento como por ahí del 2008 un poco antes con Rui ya había hecho unas cosas pero empezamos más con esta onda de licenciamiento y supervisión musical y ya básicamente y ahorita que estás en esta fase que estás trayendo como tú me dices gente súper interesante a la mezcla a dónde ves que va el proyecto que estás apuntando que estás proyectando a mí me gustaría hacer más supervisión musical tener más proyectos al año y me gustaría estamos haciendo la editora para Altafonte en México entre las otras cositas siempre van a salir o sea cositas más que hacemos entonces Altafonte que es una distribuidora digital española nos contactó para que le ayudáramos a montar la editora en México entonces dijimos sí acepto y estamos montando la editora y está muy entretenido tiene un catálogo muy lindo y entonces me veo eso creciendo la parte de Derechos de Autor creciendo con Altafonte creciendo con mis clientes pudiendo atender a clientes a los que les he tenido que decir que no porque hemos tenido que rechazar un buen de chamba porque no nos da la vida y honestamente les decimos perdón pero te voy a decir que sí te voy a quedar mal y luego ya nos vamos a ver raro nos vamos a encontrar mil veces entonces mejor no entonces espero poder tener la estructura para atender bien a mis clientes hacer lo que ya hacemos pero mucho mejor de lo que lo hacemos y tener más clientes de ese lado y poder traer más clientes de supervisión musical eso es lo que tengo en vista y quiero viajar quiero irme a Oaxaca adiós Oaxaca es todo ¿no? sí ya hagamos un paréntesis y platícame de Oaxaca con este salud mezcal y platícame de Oaxaca hagamos un paréntesis así Oaxaca me hace feliz o sea en cuanto viene Oaxaca mi mente me cambia todo el humor o sea la vibra todo me encanta y mis amigos además me dicen no inventes llegas a Oaxaca o sea pisas Oaxaca y es otra no sé me encanta me da paz me da libertad me da me la paso increíble tengo amigos increíbles allá de mis mejores amigos están viviendo allá y se acaban de casar en un acto amorosísimo vamos a la playa la pasamos bien vamos a exposiciones fiesteamos comemos bien bebemos bien es increíble increíble vamos a rolar por allí a los palenques de mezcal tiene toda la onda Oaxaca tiene todo ¿cómo llegaste la primera vez? por Toño y Lula por mis amigos ella es oaxaqueña ella es de Sola de Vega su familia es mezcalera de generaciones tiene un paladar privilegiado Lula Lula hace así o sea prueba y empieza esto estuvo guardado en una botella de plástico por dos semanas ya sabes así empieza con todo así es impresionante y él Toño es maestro mezcalero y él certifica mezcaleros también o sea crema y nata mezcalera oaxaqueña entonces ellos vivían aquí en México y nos hicimos amigos por amigos en común aquí en la ciudad y luego un día nos llegaron con la noticia de que se iban a vivir a Oaxaca y todos así ¿te acuerdas? ¿cómo? pero a Oaxaca o sea ¿qué es eso? o sea está bien está padre pero te vas a volver loco güey cuando ya estás acostumbrado a vivir en la gran capital claro en la gran ciudad sí en la gran capital llegas a a una ciudad menor qué bárbara qué chilanga no hombre no 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 por eso nos odian amigos tienen razón odian qué bárbara sticker de fueron las primeras personas que se fueron supongo a Oaxaca ¿no? todavía no era tan no se fueron hace poco hace dos o tres años una cosa así no se fueron hace tanto hace dos ¿no? pero entonces empecé ya se fueron ellos y entonces yo empecé así pero ahí a ver yo quiero ir a ver y cómo están y así me encantó y entonces claro porque es la gelaguetza el día de muertos año nuevo este navidad de año nuevo lo máximo lo máximo que hay en la vida ¿cuándo vas? no sé pero es que ahora este año este año estoy muy enfocada muy enfocada en mi cosa de crecer administrativamente bien afianzar esto y esto es supervisión entonces no me puedo estar distrayendo y no me puedo ir a Oaxaca puedo trabajar desde Oaxaca cuando me voy trabajo desde allá pero este momento en específico es como cuando tienes un bebé tienes que estar todo el tiempo con el bebito así no lo puedes dejar o sea no puedes decir como de que me voy un fin de semana le echas agua al niño o sea no entonces pues eso te lo puedes poner ahí como un premio después de que el niño vaya al primer día de la escuela tengo una amiga que va a venir y vamos a ir a ella y a mí nos gusta ir pero a Cicatela entonces este año no fuimos a pasar año nuevo allá pero ahí viene para Marzo Lorenza entonces bueno vamos a ver si vamos a Oaxaca aunque sea un fin de semana pero siempre estoy queriendo regresar siempre estoy queriendo regresar ¿has vivido toda tu vida aquí? ¿te irías a Oaxaca? ¿te ves a Oaxaca? no 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 viviendo allá no en ningún lado siempre he vivido pocas veces en otros lugares pero cuando he vivido fuera siempre ha sido de ya me urge regresar o sea un taco un tlacoyo por favor alguien que me así que me fume en la cara algo de violencia ¿dónde está? o sea claro tráfico así extraño el caos la velocidad a la que se mueve todo aquí sí de pronto ya me acabo la comida la gente pero fíjate curiosamente vas a Oaxaca te encanta y el ritmo es completamente diferente ¿te gusta viajar solo a lugares así o viajas de todo tipo? no de todo ¿otro lugar favorito que no sea Oaxaca? ahorita no de plano qué seria declaración ajá con permisa me voy a Oaxaca no ahorita no me gusta mucho ir a visitar a otra amiga que tengo a Cuernavaca saludos a Cuernavaca Cuernavaca saludos a Grecia Cuernavaca y este no pero no o sea pues evidentemente que hay ciudades a las que nunca puedes dejar de ir ¿no? claro pero ahorita 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 Oaxaca Oaxaca viajar te mantiene viva ¿qué más te va manteniendo viva cuando estás aquí en la ciudad? así despierta tus amigos sí me gusta mucho ver a mis amigos y no para mí este tema de las etiquetas de la semana lunes martes son etiquetas son días son 24 horas tras 24 horas tras 24 horas o sea ¿qué importa que sea domingo que sea lunes? ¿qué importa que sea? ¿qué día es hoy? no sé qué día es hoy ¿qué importa? wow me encanta salud súper salud por eso me encanta sí salud ahora entonces trato de verlos mucho muy seguido ok lo más que puedo últimamente eso cómo aplica eso que dices qué día es hoy cómo aplica en tu vida cómo lo vas aplicando yo hago lo que yo quiero ¿no? pues porque porque sí ¿no? o sea como que no tengo nadie a quien pedirle permiso o darle cuentas de qué o sea como que no no veo no veo no encuentro ningún motivo por el cual no podría hacerlo tengo a mis amigos cerca de pronto ayer por ejemplo me habla en la tarde Oscarito otra vez ya dale con Oscarito cásate con Oscarito chingada madre me habla de hecho vamos a aprovechar este espacio para sí ayer o sea por ejemplo ayer no tenía plan en la noche aunque tenía mucho trabajo y yo estaba así y entonces me habla y me dice ¿qué onda? ¿qué haces? no sé qué yo ¿qué? ¿qué estás por aquí cerquito? ¿qué? no pero pues o sea ¿qué? voy voy va sí es como cuando estábamos chiquitos yo nací en el 77 entonces esa era una época en la que te hablaban a tu casa y si no estabas no estabas se acabó oye pero dile que me hable a lo mejor ni le dan el recado y ya está te lo perdiste le ibas a tocar la ventana o la puerta a tu amigo o sea ¿qué onda? salimos y la mamá desde adentro no está se fue y ya está o sí si está sales a jugar y es un poco así como ¿de qué onda? ¿qué estás haciendo ahorita? pues lánzate ¿no? una chelita sí órale es lunes ¿qué nos importa? órale bye y así leve 11 de la mañana ya 11 no ya salió la verdad 11 de la mañana en vivo vámonos al llamado no 11 de la noche así de bueno ya o sea ya a veces a veces hemos estado a veces nomás él y yo hasta las 6 de la mañana bailando platicando y a veces estamos hasta las 6 de la mañana pero 20 ¿no? entonces pues ya mi casa es por lo general lugar donde sea y casa de mi hermana también es casa de todos y en casa de mi hermana también nos juntamos un buen ¿tu familia era así de juntar gente o más bien ha sido de ti y de tu hermana? la familia mamá ella tuvo 6 hermanos y tuvieron bastantes como sobrinos entonces yo teníamos hasta que contáramos no sé cuántos nietos 16 nietos entonces cuando éramos chiquitos sí nos juntábamos un buen entonces yo como que desde chica estoy viendo eso de juntarse todos juntarse las navidades los villancicos así ya sabes que te hacían tu de mantelito del pastel que hermoso que hermosa imagen hermoso oye te escucho y veo como disfrutas lo que haces y al mismo tiempo te dejas afectar por lo que te rodea ese va siendo el secreto de pronto para sincronizar o para ver como una imagen casa con la música o sea así vas viendo como tu vida te tripeas así que dices no sé como estoy en este momento y la música y tal como es parte de tu proceso puede ser no lo había pensado así porque yo en mi vida yo tengo un soundtrack claramente todo el mundo tenemos un soundtrack y luego lugares comunes a los que regreso mentalmente musicalmente cuando estoy viviendo ciertas situaciones y en mi cabeza estoy cantando eso mientras me platica alguien yo estoy cantando algo así y puede ser que sí puede ser que sí desde chavita esto que te cuenta todo mundo lo he oído miles de veces pero es que es así todos lo hicimos o todos los que nos dedicamos en algún sentido a esto todos hicimos nuestros mixes tapes ya sabes de grabar y del radio así de que grababas y combinabas no estaba primero estaba después porque pues va generando en cassette ¿no? en cassette empezamos en cassette claro sí, sí, sí CD y ya fue cambiando pero sí sí wow entonces eso y luego las listas digitales en Snapchat no, ¿cómo se llama esta cosa que acabas de decir hace rato? Winamp claro, Winamp qué hermoso no me acordaba sí está divino entonces sí y tengo o sea en mi Spotify por ejemplo tengo playlist de todo tipo que quieres zombies este es así todo o sea new beginnings este sexo rico perreo fiesta tal pesero de no sé qué o sea temáticas vas haciendo así como las vas complementando diariamente vas escuchando y vas diciendo ay esto está perfecto para no sé cualquier cosa y entonces ya voy haciendo mis playlists qué buenas categorías mencionaste pues claro porque las más sencillas son amor claro o desamor desilusión pero qué tal o sea otras cosas que nada más puedes escribir con no sé tengo así playlist de frases muy chistosas me dio mucha curiosidad pero ya vi que te dio mucha pena entonces no voy a ahondar mucho en eso oye entonces alguien que nos está escuchando que también entiende la plática que se siente motivado que también a lo mejor hace sus playlists así de nombres chingones que hace música y que dice oye topo que quiero meter mi música al licensing y que esté en todos lados y de tal pero a lo mejor no tengo el presupuesto y demás ¿por dónde crees o por dónde dirías que tienes que empezar? porque está cabrón es la pregunta de los 64 mil si yo tuviera una banda yo creo que hay que tomar en cuenta dos o tres cosas la primera es estadísticamente lo que más genera dinero en la industria musical son shows en vivo y licencias sincronizaciones usos especiales hubo una época que la tecnología nos permitió fijar un modelo de negocio alrededor de la venta de discos físicos pero esa época se acabó no va a regresar gracias Napster gracias Napster gracias iTunes gracias Johnny Davina y Dr. Dre ¿no? claro claro entonces creo que hay que regresar a eso tocar 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 y tocar en donde sea la primera vez que yo vi a enjambre en vivo fue en la sala de una casa abandonada en la Narvarte tocaron a las tres y media cuatro de la mañana todos estamos re sobrios bien o sea todo el mundo así esperando enjambre ellos mismos estaban también ya cuatro de la mañana o sea ¿qué le puedes pedir a cualquier mexicano que se preside hacerlo a las cuatro de la mañana un viernes un sábado se suben suben a tocar en frente de un ventanal de piso a techo tocaron tanto tiempo que vimos amanecer atrás de ellos en el ventanal y la gente seguía pidiéndoles que siguieran tocando y cantaban y cantaban sus canciones y cantaban y cantaban y ese día fue el día que me cayó el 20 y dije estos güeyes la van a hacer estos güeyes la van a hacer porque nos tienen a todos así hasta las cinco de la mañana y otra y otra entonces tocar no hay público pequeño no hay escenario chico lo segundo es tener grabaciones chingonas tener grabaciones con calidad de exportación nadie va a querer utilizar tu rola si no está bien grabada en una película chingona entonces eso producciones bien hechas de calidad internacional y creo que el levantamiento de una base de datos sólida información es poder y el que te va a dar de comer de aquí a que te mueras es tu fan y tú quieres saber quién es y cuál es su teléfono y cómo se llama su mamá como decía mi mamá ¿a dónde vas? no sé con quién vas no conozco a sus papás no mami no los conoces a ti sí te interesa como artista vas a ver todo de tu fan base todo de tus fans entonces eso idear formas para levantar bases de datos de los fans lugar en el que toques si van 10 personas que esas 10 personas se vayan diciendo ¿qué acabo de ver? necesito saber cuál es el próximo concierto dónde a qué hora y le quiero decir a toda mi banda porque quiero que vengan a oír esto que acabo de oír entonces tú te tienes que ir con la base de datos de esos 10 güeyes que se fueron emocionados para decirles cuándo vas a tocar después y eventualmente aquí está mi playera le venimos ofreciendo entonces creo que esas tres cosas son fundamentales ahora el que nos está escuchando es un realizador productor que dice oye yo quiero que mi película que mi corto que mi docu suene chingonsísimo y tener obvio las medidas de las posibilidades la mejor música posible en dónde en dónde puede empezar aspirando a trabajar con alguien que entienda el medio como lo entiende alguien como tú por ejemplo pues sí pero también tiene que ver con el perfil de con quien quieres trabajar y el perfil del proyecto a lo mejor hay alguien que tiene cierta experiencia en algo sobre la historia que estás trabajando en el género que estás trabajando a lo mejor hay algún supervisor que ya ha hecho otras cosas que son más o menos como lo que te gustaría que a lo mejor no es el género pero es el tratamiento de la música que te gustaría entonces de entrada cuando se escribe un guión muchas veces la persona que lo escribe ya sabe más o menos cómo suena y el director que lo lee también tiene una cosa acá entonces nada más como intentar bajar esos conceptos para que alguien más los entienda como le explico a alguien más y luego buscar a alguien que tenga la experiencia que dé para este proyecto porque yo te puedo decir bueno yo he estado aprendiendo muchísimo yo puedo hacer ahorita creo que puedo hacer proyectos grandes chicos medianos y puedo hacer proyectos pop y puedo hacer proyectos de estos de documentales y cosas más serias y más así de dramas pero a lo mejor yo no tengo el corte para lo que tú necesitas tú quieres otra cosa que yo no no está en mi en mi experiencia o en mi alcance o en mi entendimiento ya vemos varios supervisores musicales y cada uno yo todos los supervisores que conozco a todos los admiro muchísimo a todos los les he aprendido muchísimo y por eso yo todavía siento como que un poco de no sé cómo decirlo de freno al decir que yo soy supervisora musical no güey supervisor musical Lynn Feinstein Herminio Gutiérrez Paulina Márquez este ¿sabes? esos son esos sí son supervisores musicales yo estoy haciendo mis pininos en supervisión musical gracias por aceptarme amigos espero ser digna aprender un chingo ya estamos en comunicación también con otros supervisores musicales o sea si es una cosa nos conocemos sabemos y si hay unos muy muy buenos Fernando Hefti y Javier Nuño hay mucha gente muy buena muy buena entonces también eso que se pregunten cuál es la pieza correcta para ese rompecabezas se generan mosaicos entonces cuál es la pieza que queda mejor en mi en mi mosaico y a lo mejor soy yo o a lo mejor es alguien más nosotros apenas estamos aprendiendo está muy bien está muy entretenido y creo que lo hemos hecho dignamente pero tenemos un gran 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 camino que recorrer y como decías ahorita con esta parte de la plática creo que queda claro a lo mejor si te gusta el cine si te gusta la música lo que puedes lo que puedes tener pero acabas de decir algo que me parece la cereza del pastel y la corona con tu forma de aproximarte a la supervisión musical que es humildad si no se tiene humildad si no se tiene eso creo que por delante para entender en donde se está lo que se puede hacer y demás creo que de ahí viene la capacidad de conectar con personas de escuchar de cambiar de estar constantemente abierto a una nueva idea una nueva posibilidad y algo que va a ser que lo que sea que tú estás trabajando o tú estás haciendo va a llegar a un lugar más chingón o va a conectar con más gente y demás y eso está es sublime ¿sabes? puede ser pero también tiene que ver con es lo que es la realidad es la realidad y no podemos debatirla ni discutirla la realidad es la realidad y este es el momento en el que estoy yo y pienso que parte de lo importante es reconocer en dónde estás en dónde estás parado para saber a dónde te vas a mover o sea lo primero que hago cuando llego a una producción es ah necesito aprender de todos ustedes por favor perdón por todas las preguntas que voy a hacer perdón de antemano me disculpo pero las voy a hacer igual ojalá que me quieran contestar porque yo necesito aprender de todo esto y todo esto de Cindy está siendo muy muy aleccionador muy bueno estoy muy contenta y vienen proyectos muy interesantes también voy a aplicar las cosas que aprendí en Cindy en los nuevos proyectos está padre muchas gracias por la plática aterra ¿no? todo pero bueno muchas gracias por tu tiempo por la inspiración por sobre todo todo este mensaje de insisto de la humildad y de tener la capacidad de entender lo que se está haciendo y a dónde se puede llegar eso es impresionante muchas gracias no pues gracias por invitarme gracias por recibirme y aguantarme todo ahí le editan las cosas muchas gracias por la inspiración y hay que continuar hay que que pasen algunos meses y retomar esta plática gracias ajá va a estar interesante ver cómo en qué va bien chingón corta salud quedó bien ¿no? ¿no?